Vivo Siguiendo el camino A tu mirada, a tu mirada Nuestro mundo se encalana Cada mañana, cada mañana Despertándome al vivo De tu latido, de tu latido Ver en la oscuridad crecer Como luz del alma Un canto de amanecer Guiándome Amar Sin mirar atrás Amar Y en tus brazos Celebrar que no hay lugar Que silencie el don de amar A la vida sonreír Recordando Que estar vivo No es vivir Si el motivo No es amar Dice el saber de la gente Certeramente Certeramente Si al amor miras de frente Es para siempre Es para siempre Ir Revistiendo el porvenir De fe y confianza Un mundo nuevo ante mi Por descubrir Amar Sin mirar atrás Amar Y en tus brazos De lembrar Que no hay lugar Que silencie el don de amar A la vida sonreír Recordando Que estar vivo No es vivir Si el motivo No es amar Si el motivo No es amar No es amar